Lleve sobre mi paraguas Lleve, llueve la ciudad Y las gotas me salpican Porque quieren jugar Se desbalan, se desbalan Dicen que es un tobogán Al caer hacen globitos Y luego se van Lleve sobre mi paraguas Lleve, llueve la ciudad Y las gotas me salpican Porque quieren jugar Se desbalan, se desbalan Dicen que es un tobogán Al caer hacen globitos Y luego se van Lleve, llueve la ciudad